Ya vienen de vacaciones todos los salvadoreños Viviendo las tradiciones alegran sus corazones Con luces y bellas rosas, todas sus lindas carrosas Bonita y muy preciosa, la reina majestuosa Comienzan los carnavales, toda la gente bailando Otras están cocinando, pupusas, pan y tamaré A todos los que han venido, estamos agradecidos Contentos y muy alegres, en este pueblo querido Ya vienen de vacaciones todos los salvadoreños Viviendo las tradiciones alegran sus corazones Con luces y bellas rosas, todas sus lindas carrosas Bonita y muy preciosa, la reina majestuosa Comienzan los carnavales, toda la gente bailando Otras están cocinando, pupusas, pan y tamaré A todos los que han venido, estamos agradecidos Contentos y muy alegres, en este pueblo querido La fuerza musical de Centroamérica Su orquesta San Vicente El maestro Pico Flores Cosas de Heria ¡Ana! Con luces y bellas rosas, todas sus lindas carrosas Bonita y muy preciosa La reina majestuosa ¡Gracias!